Admitámoslo, cuando se anunció Fomstars no hizo falta mucho para que gran parte de la comunidad le colgara la etiqueta de clon de Splatoon, y el caso es que tampoco podemos culparles. No hay muchos juegos que utilicen pistolas que escupan líquido en lugar de balas, pero como suele pasar, las apariencias engañan. En 3D Juegos ya hemos podido jugarlo en exclusiva para España y tras varias horas con Fomstars hay razones de sobra para ponerlo en seguimiento. Su acción y sus tiroteos son realmente divertidos, y es ideal para echarse unas buenas risas con amigos, pero lo mejor es que si tienes Playstation Plus podrás jugarlo gratis a partir de febrero. ¿Os animáis a daros un chapuzón de espuma? Dos equipos de 4 jugadores, un campo de batalla, armas que disparan espuma. Esta es la esencia del FomSmash, el deporte que da vida a este juego de acción que tiene elementos de Splatoon, sí, pero también de Overwatch e incluso Fortnite. Lo nuevo de Square Enix mezcla dos desafíos propios de un party game con batallas competitivas de alto nivel, buscando siempre divertir con el colorido y el caos que se forma a tu alrededor durante las partidas. Este exclusivo de Playstation 5 aspira a conquistar a jugadores de todo tipo, a los menos acostumbrados a batirse en duelos online y por supuesto también a los que viven por y para alzarse con la victoria en cada partida multijugador. Tras jugarlo varias horas podemos decirte que el resultado tiene un sabor único, refrescante y muy divertido. Lo más llamativo es la espuma, es obvio, no vale solo con disparar a un rival hasta que caiga derrotado. Tenemos que dispararles hasta que se conviertan en una bola gigante de espuma y luego golpearle de tal modo que salga rodando y sufra el golpe definitivo. Para lograr esta acción podemos surfear sobre la espuma con una tabla, lo que hace que vayamos mucho más rápido por el escenario. Uno de nuestros aliados está hasta arriba de espuma, podemos golpearle con nuestra tabla y así devolverle a la acción. Sencillo, ¿verdad? Pues esta es la salsa de Foam Stars. La necesidad de surfear para eliminar a los rivales o salvar a los tuyos provoca que cada batalla sea frenética a rabiar, con todos los participantes yendo y viniendo de un lado para otro. Hay además algunas acciones muy divertidas y hasta épicas, por qué no decirlo, como cuando interceptas con tu tabla a uno de tus aliados justo antes de que este sufra el golpe de gracia, cancelando así su eliminación. Por lo que pudimos ver en nuestra visita a Square Enix, esta mecánica de ataque y defensa va a generar una gran cantidad de espectaculares rescates, y dolorosas eliminaciones. La espuma también nos sirve para cambiar el terreno de juego. Disparando espuma podemos apilarla formando muros o pequeñas lomas, entre otras formaciones. De esta versión simplificada de Fortnite que plantea Foam Stars, pueden surgir bastantes estrategias realmente curiosas. Aunque como estábamos empezando, al principio nos costó cogerle el punto a esta mecánica de construcción, por llamarlo de alguna forma, que quede claro que no exige el doctorado en ingeniería industrial que vemos en algunas jugadas de Fortnite. Pero añade una capa de variedad a los escenarios que le sienta de lujo. Hasta aquí hemos hablado de Foam Smash, pero ¿quiénes protagonizan este curioso deporte? Por ahora sabemos que habrá 8 personajes únicos de lanzamiento, cada uno con su arma de espuma, dos habilidades y un ataque final propios. Aunque no hay clases como tal, estos jugadores sí cuentan con recursos que lo asemejan al papel de francotirador, tanque o jugador equilibrado de otros títulos de acción competitiva. Las habilidades de cada uno son muy diferentes entre sí, igual que sus armas, exclusivas para cada personaje y que incluyen diferentes tipos de disparos. En cuanto al diseño de los personajes, sus responsables nos comentaron que visualmente querían conseguir un juego que se sintiera tan intuitivo y accesible como la serie Dragon Quest. Con una clara inspiración anime, sus personajes disponibles nos han parecido muy variados y únicos entre sí, aunque nos falta saber más de ellos para ganarse nuestros corazones. Foam Stars incluye de lanzamiento 3 modos de juego con 3 mapas cada uno. El principal se llama Smashed Star. En escenarios no demasiado amplios tendremos que causar 7 bajas al equipo contrario. Una vez lo hayamos hecho, se desvelará quién es el mejor jugador de ese equipo, que se convertirá en el jugador estrella. Le inundará el poder de la espuma y se volverá mucho más peligroso. La partida termina cuando uno de los dos equipos derrote al jugador estrella del contrario. Este tiraje afloja constante entre tomar la ofensiva o proteger a nuestra estrella es una de las mejores sensaciones que deja el juego. Tenemos también Happy Bad Survival, que es el que menos nos ha convencido por ahora. Dos miembros de cada equipo estarán en una superficie central, mientras que los otros dos estarán en una plataforma elevada que los rodea. Los de arriba tendrán que hacer de soporte, facilitando su camino y entorpeciendo a los rivales, aunque sin posibilidades de dañarles. Y los de abajo tendrán que vencerse entre sí. Aunque su desarrollo es muy emocionante en ocasiones, me ha parecido que los que juegan como soportes tienen pocas posibilidades. Por último, sin duda el modo que se convirtió en el favorito de todos los asistentes. Rubber Duck Party. En el centro del escenario tenemos un gigantesco pato de goma, que tenemos que empujar hacia la base de los rivales. Podemos ganar dominio sobre él montándonos en su cabeza, pero también podemos allanar o entorpecer su paso con nuestra espuma. Sin embargo, lo más divertido es la posibilidad de hacer que pegue un acelerón enorme y muy decisivo si alguien del equipo aguanta unos segundos bailando encima de su cabeza. Las guerras que se libran en la cabeza del pato al ver como el mundo arde, o más bien se empapa a tu alrededor mientras solo intentas bailar, son momentos en los que Foam Stars demuestra un frenético y festivo caos. Todo lo comentado hasta aquí habla del multijugador competitivo, pero si eres de los que prefiere algo más de juego en equipo, Foam Stars también incluye un modo PvE llamado misiones. Estas pueden ser de varios tipos. Hay las típicas oleadas que nos han resultado más difíciles y satisfactorias de lo que esperábamos, otras estarán más centradas en exponer el lore del mundo de Foam Stars y de sus protagonistas, y por supuesto también contaremos con los habituales desafíos diarios, semanales y de temporada para que siempre haya algo que hacer. En resumen, las mecánicas nucleares de Foam Stars funcionan como un tiro. Son partidas rápidas, ágiles y directas. Foam Stars triunfa a la hora de enarbolar el solo una más por bandera porque siempre hay ganas de otra partida, así que puede convertirse en un pequeño fenómeno entre los jugadores de PlayStation 5 gracias a lo accesible y divertido de su propuesta. También hay algunos apartados que me generan dudas. La ambientación estilo Las Vegas puede resultar algo repetitiva, tanto a los ojos como a los oídos, y tendremos que comprobar si el ritmo de actualizaciones y el contenido de lanzamiento serán suficientes para hacer que el juego perdure más allá de sus primeras semanas. ¿Qué sabemos de su monetización? Para empezar, una sorpresa. El 6 de febrero Foam Stars se estrena en PlayStation Plus, siendo gratuito para todos sus suscriptores. Al mes siguiente, el 5 de marzo, podrá comprarse fuera del servicio a un precio de 29,90 dólares. Lo nuevo de Square Enix funcionará por pases de temporada, habiendo uno normal gratuito y otro premium a un precio de 6 dólares. Este va a desbloquear skins especiales y acceso anticipado a los nuevos personajes. El contenido nuclear, como personajes, modos o mapas, estará disponible de forma gratuita para todos los jugadores. Tras disfrutar unas horas de Foam Stars, solo puedo decir que ha sido una experiencia muy divertida. Sus partidas con amigos pueden ser todo un espectáculo de risas y piques sanos, y por lo visto tiene contenidos de calidad para iniciar su andadura en el difícil mercado de los juegos multijugador competitivos. Como decíamos, está por ver qué tal es el ritmo de actualizaciones y si Square Enix logrará mantener alto el interés más allá de sus primeras semanas de vida. Pero por ahora parece ese juego ideal para echarse unas partidas de forma esporádica cada poco tiempo, alternando su acción con la de otros videojuegos. Con el 2024 que se presenta, no es poca cosa. ¡Gracias!